Hoy es una buena noche para pasarla con vos Hace calor, por eso sácatelo Hace un tiempo buscaba un poco de impresión Pierdo el control, por eso sácatelo Quiero recorrer tu cuerpo hasta cansarme de asado Sexo y alcohol y roca en real Sácatelo, sácatelo, sácatelo Sácatelo guitar solo Sácatelo 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 Hoy es una buena noche para pasarla con vos Hace calor, por eso sácatelo No sal gigante No queremos ni當然 Donde podamos hacerlo mucho mejor Por eso sácatelo 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 Chacatelo 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 Por eso Chacatelo